Me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Fernando Quintanar, en este momento viene con nosotros como investigador del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Fernando, bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que nos vienes a presentar a la gerontología. Mira, pareciera que en un programa que habla de personas en la adultez mayor, todo mundo lo supiera. Lo hicimos muy al principio del programa, muy al principio de la serie, pero hoy que estás aquí nuevamente para explicarnos qué es la gerontología. Muy bien, Pati. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por el reencuentro contigo, con tu programa, con tus compañeros. Y mira, la gerontología es un campo, relativamente hablando, reciente de conocimiento. Y digo reciente porque apenas empieza a estar integrado a los planes de estudio de las universidades en licenciatura y posgrado. La gente todavía piensa que atender o pensar en atender a la población adulta mayor es muy médicamente marcada. Exacto. Hay una confusión entre geriatría, gerontología. Márcanos la diferencia. Y la diferencia está que geriatría es una especialización médica. Tiene que ser médico primero, completar sus estudios y enfocarse a la parte geriatrica. Especializarse. Sí, y además geriatría tiene que ver con las enfermedades de la edad avanzada. Pero la gerontología no. La gerontología es un campo transdisciplinario y requiere formar, tanto a licenciatura como en posgrado, un cuerpo de profesionales y de especialistas que pueden incidir en distintos niveles. A nivel de políticas públicas, de planes de gobierno, de programas institucionales, de organización social, de atención familiar e individual. Pero también muy orientada a las generaciones más jóvenes. No se sienta exclusivamente en el adulto mayor, sino que incluye la educación, la orientación, la capacitación, el apoyo, el área de desarrollo de las generaciones más jóvenes, que incluyen a los nietos, a los hijos. ¿Habla de la interrelación entre ellos? Sí, por supuesto. ¿Habla de esto? No estamos aislados. No. Las personas mayores no nos suben o no nos encierran en un lugar. No. Estamos actuando en sociedad. Exactamente. Y entonces, además, se toma en cuenta, gerontológicamente hablando, o desde la visión gerontológica o psicogerontológica, que también tiene sus variantes, la posibilidad de incidir en distintos aspectos del curso de vida. No es proyecto de vida, no es plan de vida, no es sentido de vida, es curso de vida. Es una manera de entender la parte del envejecimiento. Pero lo más interesante es que el gerontólogo empieza a trabajar, ya no a nivel individual, como tú lo acabas de señalar ahorita, ¿no? Se atiende a la persona adulta mayor con toda su historia. En todo su contexto. Ahí voy. Se atiende a la familia, que incluye las relaciones transgeneracionales, y se atiende al entorno, con toda la historia cultural que marca el entorno, que va modelando el envejecer, ¿no? En otros momentos hemos tenido oportunidad de qué pienso yo al respecto, y afortunadamente la gerontología tiende a evolucionar para allá. ¿Cómo es que el adulto mayor termina siendo quien es? ¿Cómo es que la persona mayor termina de la manera en que termina? Y cómo es que el entorno, la familia, el contexto legitima, naturaliza, sostiene esa forma de ser, aunque no sea la mejor. Y ahí es donde entramos. Y ahí es donde tú eres psicogerontólogo. Sí. Tú eres psicogerontólogo. Pero a veces también este mismo contexto, me da la sensación que pasó hace unos pocos años, este mismo contexto me invisibiliza. Sí. Porque en este momento las personas adultas mayores no estamos tan visibilizadas como en teoría deberíamos estar. Así es. No estamos tan, tan protegidas como en teoría deberíamos estar. Por el número de personas que somos, por lo que hemos dado para la construcción de este país también. Así es. Entonces, efectivamente la gerontología no surge de gratis. Surge en un momento en que se da el fenómeno del envejecimiento poblacional. Cuando vemos el envejecimiento, y varios de tus participantes invitados lo han planteado también, hay que pensar en el envejecimiento colectivo, social y en el nivel individual. Exacto. Están conectados, ¿no? Están conectados. Entonces, la idea de que lo que se trata es que la gerontología forme profesionales que puedan planear, atender cuestiones que tengan que ver con el proceso de envejecimiento. No se requiere tener a la persona adulta mayor aquí al frente para trabajar con ella o atenderla. No, se trabaja desde la educación, se trabaja desde los medios de comunicación, se trabajan de muchas distintas formas. Y por ejemplo, hoy que tenemos la presencia de la pandemia y el aislamiento, se valora de otra forma lo que es, por ejemplo, el tiempo libre, la cultura. Esa área ha dado una respuesta central al aislamiento, a la soledad, a la depresión. Entonces, nosotros en el CIES, en el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social, hemos estado planteando, a partir de una petición de la directora, la doctora Daisy Corrales, atender estas necesidades para las Américas, ¿sí? Entonces, esta condición no es nada más de México, es en el mundo y en nuestro caso particular, muy concretamente para las Américas y el Caribe, ¿no? Y en ese sentido, se ha estado proponiendo abrir un espacio como es un diplomado en Gerontología y Seguridad Social y también un diplomado en Salud Mental, que se dará dentro de un par de meses, que tiene que ver con cómo atender esto que tú estás señalando, ¿no?, de forma integral, que además no queda reducida a la persona adulta mayor con patologías o discapacidades o disfuncionalidades. No, también tiene que ver a los colectivos sociales, a la gente creativa, como la entrevista que presentaste hace un momento, las entrevistas que presentaste, gente lúcida, trabajadora, este, mentalmente presente y productiva. Y entonces, esta parte no es tan atendida por la geriatría porque no hay patologías. No, 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 exacto. ¿Sí? Y yo te iba a preguntar, no, ahí es donde entra la gerontología, y yo te iba a preguntar si en este diplomado al que haces mención, ¿se pueden integrar personas mayores? Sí. ¿O es solamente para personas jóvenes? No. No, 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 al contrario. Porque hay muchas personas que desde la adultez mayor podemos seguir ayudando. Totalmente. A los congéneres, ¿no?, a las otras personas igual que nosotros. No, porque yo esté en tu programa y le agradezco tu invitación, pero creo que a los medios de comunicación les falta la participación, les falta impulsar, dar a conocer, consolidar esta relación intergeneracional porque el panorama del envejecimiento no necesariamente tiene que ser dramático y grave y demás, ¿no? No, pero se requiere gente que sepa qué está pasando, ¿no?, que sepa qué le deja a sus generaciones anteriores, que tenga una visión crítica. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo, sé que funciona y a la gente le gusta y le agrada y está bien. El famoso envejecimiento activo que la OMS ha mandado una serie de normativas, sugerencias, planteamientos. Mensajes. Sí, sobre lo que es el envejecimiento activo. Yo prefiero trabajar y más bien que busquemos en impulsar el activar el envejecimiento. Activar el envejecimiento. Ok. Que complementa de esta parte porque tiene que ver una parte crítica, resolutiva, propositiva, participativa, no solamente individualmente en generaciones sino intergeneracional, ¿no? Lo que pasa es que creo que, como tú bien señalas, la gerontología, el estudio, digamos, más formal, profesional de este fenómeno, pues todavía estamos verdecitos. Mucho. En México mucho. Estamos verdecitos porque desde los términos, aquí se sigue, por ejemplo, en los periódicos, abuelito atropellado, ¿no? Sí. Uy, te duele, ¿no? Este, viejecito, demencia senil. No, ahí nos damos cuenta que desde las personas de la información no tenemos información, no tenemos educación. Entonces, estamos todavía verdezones, pero ya hemos iniciado el cambio. Aunque sea con estos términos de la OMS y todo esto, pero ya se está poniendo sobre la mesa el tema. Sí. Ya nos están visibilizando. Ya nos ven en este programa bailar y participar en el programa, pero nos falta mucho. Fernando, este diplomado, ¿en qué nos va a ayudar en este terreno? Bueno, precisamente a ir abriendo una perspectiva alterna a lo que normalmente se ha venido haciendo. ¿Por qué? Trabajamos temáticas que casi nunca se han tomado en cuenta, como crisis institucionales, conflictos institucionales, toma de instalaciones gerontológicas, otra visión de la tanatología, aspectos que tienen que ver con el elemento ambiental, el diseño del hogar, la intervención social, la participación comunitaria. ¿Y qué se puede hacer ahí, en este caso, desde los espacios de seguridad social y desde los centros de salud, que se tienen estas alternativas? A quien le interesara puede meterse al programa académico del CIES. Así, sencillo. Sí, sí. Se mete en Google, en el programa académico CIES, y ahí va a encontrar varias alternativas, y aunque originalmente está planteado para atender esta cuestión de las américas, pero también pueden participar personas, ¿no? Las familiares de los adultos mayores que puedan estar interesados en estas cuestiones alternativas que se puedan generar. Fíjate, luego muchas personas, ahora a mucha gente joven le dices, oye, gerontología. No, pero eso es como de viejitos, como muy lejano, ¿no? Y dices, bueno, pero en determinado momento, esta población que somos hoy se va a duplicar. Sí. Muy fácil. De cinco... Es exponencial. Exactamente. Entonces, requeriremos de muchas atenciones, de muchas políticas públicas, de mucho conocimiento sobre este fenómeno poblacional, ¿no? Claro, además, no requerimos espacios gerontológicos como casas hogar. No, 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 no nos referimos a eso, ¿no? Sino precisamente lo que se requiere son espacios sociales, ¿sí? Exactamente. En las unidades habitacionales, en la colonia donde me encuentro, en los pueblos y las rancherías donde hay, se puede hacer trabajo. Ese es el trabajo del gerontólogo, eso no lo hace el geriatra. No, eso lo hace, afortunadamente, el gerontólogo. Esa es la parte que nos toca. Fernando, queridísimo, ya nos tenemos que ir. Te agradezco muchísimo. No, te agradezco a ti la invitación. Que estés, que continúes con esto, con este asunto de capacitar, de dar clases, de que muchas personas podamos seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Fernando Quintana. Gracias a ustedes, gracias a ti. Y me quedo en espera de algunos libritos que estaban ahí pendientes. Ah, sí, ya hablaremos al respecto. Ya vendrás a presumirlos, aquí tenemos una sección, una sección de libros. Muchas gracias, Fernando. Y a ustedes les invito muy cordialmente a que continúen con nuestro programa. Ya lo saben, estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana. Es un privilegio poder estar en este programa en Canal 11, Aprender a Envejecer, donde celebramos la vida, ¿qué cree usted?, cada domingo.